Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Tus ropas caerán lentamente Soy un espía, un espía, un espectador Y el ventilador Y el ventilador desgarrándote Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Yo te veré Yo te veré Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para esto Que nos viene sucediendo Déjame sentir Más te la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos Decir unos tonos Parecemos amigos Tiempo Quieres más tiempo Mírame la piel No ves Acaso lo que sé Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Pero eres para mí Pero eres para mí Pero eres para mí Te lo ha dicho Si necesitaré que tú me duele Acércate a mis pantalones Dale Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton Si necesitas reggaeton Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Mueve está mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera en la mía Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor ahora es turismo Diciéndole que no es el que viene Por romanticismo Si te dan ganas de bailar Pues dale En este disco Todos somos iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando ¿Qué paso te traje? Si te dan ganas De bailar Pues dale En este disco Todos somos iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando ¿Qué paso te traje? Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Y yo Hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila Y me deja Con las ganas Yo Hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila Y me deja Con las ganas ¿Qué bien te queda? Tiene esa faldita Tiene señora No es señorita Sexy baila Y me deja Con las ganas ¿Y cómo te lo usas Cuando lo meleas? Cuando quisieras Hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton Dale Acércate a mis pantalones Dale Dale Sigue bailando como animales Dale Sigue bailando como animales Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por gozo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y es tu país Verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar No Y Pien Y D Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Hasta... ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto ¿Por qué andas tan solita? Andale ahí, ahí, cogiendo todo eso pa' mí Y poste de humanidad pa' ahí Ya vámonos de aquí, ya tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Ay, 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 vamos y vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Y cómo te llamas? Yo no sé, yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Y como tú te llamas No, yo no sé Ese modo de andar, ese look cha 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 Casi, casi burlar y esas cejas Me sentí castigar, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Es que hay un ángel en tu mirada ¿Qué tanto es tabú? Nena, luna serena Todo es posible, menos tú Nena, ámbar y arena Boca insaciable, solo tú No promesas y mentiras Solo tú El brillo de mi corazón Solo tú Sufícada viva Solo tú No he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco Quéreme con pasión Dime que sí, sí Una vez y otra más Hay que locurar Es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe Solo tú, solo tú Vida Luna serena Todo es posible Menos tú Mira Agua de arena Agua de arena Nena 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 Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Mmm Mmm Yeah Yeah Le digo Ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Y sé que tiene novio pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo Suena la música Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo Me dice que no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué es tan Peque, 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 peque Demasiado Peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Peque, 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 peque Demasiado Peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why Me ignora si te das la espalda Sin siquiera hablarme Tell me why Pero dime qué hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerle a pie Yo quería decirle Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo por qué es tan Peque, 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 peque Demasiado peque, peque, peque Si yo le vengo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le vengo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Nena tú lo sabes llevo tiempo tras de ti Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Y tú me ves te das la vuelta y te vas Le digo olé Ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dicen que tiene novio pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo, veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo Me dice que no quiero No se complica yo no entiendo por qué es tan piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Conmigo Conmigo ella no quiere bailar Yeah Están piki, 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 piki Eres tan piki, 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 piki Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Si te vas Yo también te voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen Hasta que duermen los pies Si te vas Si te vas Si te vas Yo también te voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen Hasta que duermen los pies ¿Quién es? ¿Quién es ese que te quita el frío? ¿Te vas conmigo? Rumbiamos con mil horas Casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Conmigo Rompe la carretera Cuando le das Si en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también te voy Si me das Si me das Si itем te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies anymore Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que velan los pies Dentro el cielo y el suelo hay algo Contenderte a quedar seco al bote Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Y aunque fui yo Quien decidió que ya no más Y no me cansé Y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y no me cansé Y no me cansé de jurarte Y no me cansé de jurarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me cansé de jurarte Y no me cansé de jurarte Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero Y si trabajas a pedo y estás haciendo algo nuevo adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor Y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco Quiero algo de razón, no quiero un loco Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar Desenchufe el cable de la para adelante El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados nuevos De chiquito fui aviador, pero aún es un enfermero Oh, oh... 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 Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Y para protegerlo en el amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A soledad por vida eterna A todo se lejó Por miedo al dolor Todo el cariño fue el que ella olvidó Las personas que harían se rechazó el amor Por culpa de un cobarde fue que ella cambió Y nunca más volvió a enamorarse Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor De soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Y para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A soledad por vida eterna A todo se lejó Por miedo al dolor A todo se lejó Por miedo al dolor Me ocupa de un indice Que nunca lo amó Voy llorando y día viviendo el dolor Me ocupa de un estúpido que nunca vio Que ella todo lo dio Al entregarse Me sufro arrepentida Yo la solizó A nombre del cobarde que la traicionó Al sucio mentiroso que me la engañó Y su nombre vio Sin valorarle Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió En su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no